Ha sido un partido difícil, hemos dado la seriedad que necesitaba el partido porque este partido sale relajado y a pesar de que el resultado era lo de menos para nosotros, es siempre mucho más positivo ganar los partidos. Sin ninguna duda, somos la séptima selección en el ranking FIFA, nuestro objetivo y nuestra intención es intentar jugar siete partidos, ese sería un buen síntoma y veo el equipo muy bien la verdad, lo veo con las ganas necesarias y hoy quizás cuando juegas un partido amistoso a tan pocos días del inicio del Mundial no sea lo mejor porque el jugador tiene la mente focalizada en el Mundial, pero bueno, ya hemos jugado el partido, ha salido bien y ahora a prepararnos para Costa Rica. Yo en junio ya lo vi muy bien, pero hoy por ejemplo me ha parecido que ha estado a otro nivel, de nueve, quizás una de las cosas que Marco tiene que nosotros intentamos corregirle es que se mueve de una manera muy aleatoria por el campo y aparece en muchos sitios, nosotros le hemos limitado un poco más esa movilidad para que aparezca en las situaciones que nosotros queremos, ha estado especialmente bien en la continuidad, de nueve, y luego lo hemos probado de interior sin haberle dado prácticamente ninguna consigna más que el posicionamiento en dos momentos del juego y ha estado que me ha encantado, me ha encantado, puede jugar de lo que quiera, con esa actitud y ese nivel puede jugar de lo que quiera.